Queremos agradecer la participación de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil por estar esta tarde con nosotros y participar de estos espacios. Para la Cámara de Comercio de Guayaquil es grato compartir esta tarde con invitados de lujo y me permito presentarlo de manera breve. Rainer Durango, ingeniero en computación, docente de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y computación en la Escuela Superior Politécnica de Litoral en Ecuador y consultor de Cyberseguridad en Consulting System. Tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información y una maestría en sistemas de información general. Además es instructor Microsoft acreditado. Bienvenido Rainer, el escenario virtual es todo tuyo. Muchas gracias. El día de hoy me han invitado para poder conversar con ustedes y poder analizar una situación que está pasando en el país y que fue ya puesta la ley como tal para que salga en vigencia este 26 de mayo, dos años después de que fue publicada por primera vez. Esta ley, el objetivo es tratar de hacer que la información, que ya todos sabemos que tenemos ese problema de que nuestra información siempre está por todos lados, una información se encuentra en un banco y otras personas capturan esa información o viene algún tipo de hacker, coge las bases de datos y las vende en otro lado. Entonces, para evitar eso, el mundo entero, porque no es cuestión de Ecuador, ya actualmente está la ley de orgánica de protección de datos, como se llama aquí, en otros países se llama GDPR, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, y está ya en vigencia desde el año 2018, si no me equivoco. España creo que entró en el 2022. Entonces, ya todos en este momento están trabajando con ese tipo de ley para proteger la información. Pero, ¿dónde cae esa responsabilidad? Esa responsabilidad comienza a caer en las empresas, en el que maneja la información. Hay varios perfiles y varios roles que son importantes para poder analizar esta situación. Entonces, vamos a ver un poco de introducción, vamos a tocar unos temitas pequeños de ciberseguridad. No me voy a centrar solamente en ciberseguridad, porque este tema no es un tema solamente técnico, es legal realmente. El asunto es que tenemos que cumplir normativas de seguridades. Y cuando ya vemos que es un asunto legal y me llama al mundo de la tecnología, de la información, me obliga a cumplir esas normativas. Ya vamos a conversar un poco, porque hay muchas cosas que están en el aire. La mayoría de personas no tecnológicas desconocen estas gobernanzas, por ejemplo, la gobernanza de TI que se tiene que manejar, de tecnología de la información, las seguridades que deben tomarse en cuenta. A veces uno piensa que la seguridad solamente es poner un equipo en el límite de mi red y ya, solucionado. No, hay todo un proceso, procesos como tales, que tienen que irse armando o depurando, o algunos están en borrador o no los tienen oficialmente ni siquiera certificados. Ok, entonces vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver el tema de manejo de incidentes también. Al final voy a poner, hay varios ejemplos que vamos a poner con el tema del robo de información, robo de datos. Pero voy a poner uno exclusivo que me lo compartieron y me los pidieron que lo comparta, son unos mensajes por WhatsApp, para que ustedes vean cómo la información fluye con libertad cuando no debería ser así. ¿Cuáles son los beneficios de la ciberseguridad? Recordando estos principios de la ciberseguridad. Protección de la información de la empresa u organización. Limitar posibles ataques informáticos usando estrategias. Ojo, estrategias. Realmente la ciberseguridad en muchas empresas arman departamentos de seguridad de la información porque no es un solo compro un software o compro una plataforma y la instalo y funciona. No, tiene que haber una o todo un proceso, toda una logística, toda una estrategia para poder evitar y obvio optimizar el uso de estas herramientas. Protección de la productividad de la empresa. El objetivo es que nuestra cadena de suministro, nuestra cadena de producción de nuestros productos comience y termine. Por ejemplo, hay una certificación llamada BASC, B-A-S-C. Esa certificación se preocupa en la seguridad de toda esa cadena de producción. Entonces, y toca una parte de ciberseguridad. Y en esa parte de ciberseguridad, por ejemplo, en el BASC, llama a varias normativas de seguridad. Entonces, ya comenzamos a darnos cuenta la magnitud de saber que esa información, esa data o toda la información que está manejándose en nuestra cadena de producción tiene que ser aplicando algunas técnicas y estrategias de seguridad para que no sea alterada. Y por último, seguridad y confianza con los clientes. Todos sabemos que cuando cumplimos con normativas, cumplimos con niveles de seguridad, por ejemplo, si vamos a un centro comercial y sé que hay guardias, entonces uno queda más tranquilo. Pero si voy a un centro comercial donde no hay nada de seguridad, enseguida ya no me siento en confianza. Entonces, el mismo concepto poniéndolo a nivel de tecnología. Entonces, uno de los temas aquí claves, que la otra vez conversaba con otras personas y desconocía, es el modelo de defensa en profundidad. Es un modelo que tiene muchísimos años. Defensa en DEP en inglés. Este modelo lo que abarca es que son varias capas para proteger algo. Ese algo es lo último que está dentro de estas, por ejemplo, estas circunferencias. Estas estas capas, la parte más interna de todas las capas. Aquí en la gráfica ponemos device, pero al final el device, ¿qué tiene? La información. Device, dispositivo, la información. Es decir, ese equipo, ese dispositivo, ese host maneja una data, una información. Y esa es la que nosotros estamos preocupados. Y si se dan cuenta que la primera capa es políticas, procedimientos, conocimientos. Es decir, todo esto tiene que hacerse conocer. Justo parte de esta ley orgánica, el objetivo justo es que no solamente sea un protegerme de algo que no debería suceder en mi empresa, sino dar a conocer a todo el personal de la empresa por una charla de inducción que existe esta situación de esta información, de esos datos. Y especialmente los que tienen acceso externo a las aplicaciones, plataformas, software, por ejemplo, Microsoft 365, Google Apps, y quieren ver su correo, su información, sepan que esa información que están manejando es sumamente confidencial, quitando todas las políticas, todos los procedimientos que ustedes coloquen. El usuario final, que es el que trabaja directamente con los procesos de la información, tiene que conocer por mucho que no sea tecnológico. Entonces, estas normativas de ciberseguridad se resaltan siempre las que nosotros manejamos comúnmente, es la NIS, Cyber Security Framework, que es una metodología, una técnica, en la cual se identifica, se protege, se detecta, se responde y se recupera siempre y cuando se pueda recuperar la información. Entonces, esto es un procedimiento como tal. Tenemos la ISO 27001, que la menciono acá del lado derecho, que es realmente la que más se acopla, la que realmente es la normativa que se acopla a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero dentro de la 27001, existe, obvio, la 27002, y existen varios anexos adicionales, son anexos, perdón, y está la ISO 27701, que antes tenía otro código, cambió en el año 2019. Esta ley, bueno, esta normativa, perdón, esta normativa ayuda a la privacidad de la información, está exclusivamente a la privacidad. Entonces, aquí entra un factor interesante que dice análisis de riesgo. Y todas estas normativas se analizan a la parte de riesgo. No importa cuál sea, cuando tocan ciberseguridad, tenemos que centrarnos en la matriz de riesgos. Entonces, es clave identificar dónde están, de pronto, las falencias de la empresa y cómo se las puede mejorar. Como todo tipo de normativas, detectamos cuál es la situación y hacemos un plan de mejora. Entonces, protección de datos como concepto. La protección de datos se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que utilizan para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales de los individuos. Todos sabemos lo que está pasando en nuestro país, no ahora, desde hace muchísimo tiempo, con respecto a las llamadas telefónicas, con respecto a que extraen información, tarjetas de crédito y tantas cosas. Entonces, uno de los detalles es que todas las organizaciones están obligadas a, en este momento todas, a proteger esa información que es netamente personal. Hay unas cláusulas, unas excepciones, quiero, esa pregunta ya la han hecho en otras charlas que se ha dictado. Por ejemplo, el caso de temas judiciales, que sale publicado en un portal, en el portal de la judicatura, esa información sí es una información que es, pues, pública y por lo tanto no entra en esta ley. Son excepciones. Si hay varias excepciones, la ley, hablarla en este momento nos tomaría muchísimo tiempo, pero lo importante aquí es que nosotros podamos saber que nosotros como empresa privada, la ley vamos a tener, y la empresa pública también por si acaso, sino que hay excepciones, excepciones, perdón, en la empresa pública. Lo tenemos que tomar en cuenta la magnitud de este sistema. Ok. La ley orgánica de protección de datos normativa que tiene como objetivo garantizar el derecho y la privacidad de los individuos en relación con el tratamiento de sus datos. Esta palabra es clave, tratamiento. No solamente doy mi información y cómo se encuentra, sino cómo la estoy tratando. ¿Cómo la estoy manejando? Es decir, todo el proceso de la data, desde que ingresa, se la consulta, se la analiza y se la consume. Entonces, un ejemplo facilito es una clínica. Viene un paciente, se atiende a una clínica por primera vez, por decir así, ingresa la información. Esa información entra por medio de una página web, entra por medio de una aplicación, un RP, no interesa, no interesa. Solo sabemos que ingresó la data. Esa información tiene que guardarse en un lugar. Hay que ver si se elabora temporalmente en un lugar o si directamente se va a las bases de datos principales. Esa información no solo queda guardada en un lugar seguro, sino que esa información tiene que ser llamada desde otras unidades de esa clínica para consultar. Todos sabemos que esa información pueden consultarla los doctores, las enfermeras, los médicos, dependiendo de los niveles y privilegios que tengan esos usuarios. Posteriormente, una vez que ya ellos consumen esa información, también hay que conocer quién está gestionando esa data. Es decir, el administrador de base de datos, quién es el que está. Usted dirá, entonces son las de tecnología los responsables. No necesariamente, porque esa información no solamente puede ser tratada localmente, sino que, ah, yo voy a guardar esta información en la nube. Hoy en día todos trabajamos en la nube, en la nube, o de pronto tengo un outsourcing y ese data no la está guardando la clínica como tal, sino la está enviando a ese outsourcing. Entonces, todo eso es un tratamiento de datos. Se no solo radica en cómo ingresa, dónde la puedo ver, dónde la consulto, sino cómo lo estoy tratando el dato. La protección de datos establece normas y procedimientos para garantizar el derecho a la privacidad, seguridad y protección de los datos personales. La ley se aplica a todas las personas naturales y jurídicas, se realiza el tratamiento de datos personales en Ecuador, ya sea de forma automatizada o no automatizada. Entonces, aquí cojo y resalto algo interesante para poder ver lo que es el GDPR, General Data Protection Regulation, del Reino Unido, que establece siete principios claves. Es un ejemplo, lo cogí como ejemplo porque es interesante, porque lo podemos darnos cuenta que al final la ley orgánica nuestra está basada en forma internacional, como los otros países. Entonces, los principios claves, legalidad, equidad, transparencia, limitación de propósito, minimización de datos, es decir, la exposición de datos debe ser lo más, lo más, evitar lo que no se publique. Otro ejemplo básico es las páginas web. Las páginas web almacenan datos, y por eso es que hay ciertos tipos de ataques informáticos. En nuestra empresa, cuando hacemos ethical hacking, nos topamos con sorpresas de los portales web, y clientes nos piden analizar los famosos web apps, que son aplicaciones web, y lamentablemente tienen abierto todo, hasta por ahí se puede entrar y acceder a las bases de datos. Exactitud, que la información esté bien exacta, limitación de almacenamiento, integridad y confidencialidad, que es parte de los pilares de la ciberseguridad, y responsabilidad. Es decir, justo la palabra responsabilidad es clave, porque ya vamos a ver uno de los roles, que basado en el ejemplo de la clínica que puse, los roles que se manejan dentro de la ley orgánica. Acá tenemos otro ejemplo, las prioridades, en el año 2018, estuvo el Reino Unido dándole a las empresas, dándole la prioridad a lo que era el GDPR en ese momento, frente a las otras tecnologías que estaban publicándose, en ese momento, que tenían que trabajar, que tenían que hacer inversiones. Entonces, aquí hay un dato estadístico, directamente a esta organización estatista, donde muestra que Ecuador, este dato es del año 2020, año pandémico, y uno de los detalles con esta información, es que Ecuador termina siendo sumamente vulnerable. Una de las sorpresas que muchas empresas en Ecuador se toparon, todo el mundo en casa, VPN, que es la red de conectividad virtual, desde la casa de las empresas, y se toparon con la sorpresa de que tenían que implementar algunos certificados digitales, que son otras, y pareció a la firma electrónica, también se usa certificados digitales, entonces, muchas cosas se usan certificados digitales, y no tenían esas bases, sino se conectaban de una forma, con protocolos muy vulnerables. Entonces, y obvio, todo se hacía vía teléfono, entonces, las personas, los procesos, lo que hablábamos ahora de los procesos, quedaron totalmente expuestos. Entonces, este dato, esta información, la puse, más para que ustedes vayan viendo la evolución de la que ha pasado en Ecuador, esto es en la Fiscalía General de Estado, cómo ha ido incrementando los delitos tecnológicos, informáticos, y el primero que encabeza es la suplantación de identidad, y creo que es lo que la mayoría de nosotros nos preocupa, que tratan de robar nuestros datos, con un mensajito por WhatsApp, por un audio, inclusive, perdón, hay lo que se llama el phishing, no sé si han escuchado el phishing, que es cuando mandan un correo electrónico, y tratan de robar su información, también hay el phishing, y el smishing, todo terminado en shin, pero al final del camino, es un phishing, quieren robar la información, ok, entonces, no importa cómo lo hagan, por un mensaje SMS, por un mensaje por WhatsApp, entonces, lo primero que nos dicen, si no conoces, no conteste llamadas, no conteste, muchas aplicaciones como Truecaller, por ejemplo, identifican llamadas, hay otras aplicaciones, hay otras marcas también, entonces, evitamos, minimizamos eso, entonces, todo eso, tiene que tener conocimiento, el usuario final, y si mi empresa, un ejemplo, tiene, eso me pasó la otra vez, como proveedor de internet, tenía un aplicativo, en su celular, de la empresa, no sé si el celular, era del técnico, o era de la empresa, sin importar, de cuál el lodo sea, lo que importa aquí es, cómo estamos protegiendo, esa información que está viajando, desde el celular, a las bases de datos, o donde se encuentran, la nube, que probablemente que estén ahí, todo eso, está expuesto, a un posible problema, de seguridad, entonces, ahí es cuando tenemos que ver, los que viven en Guayaquil, o los que vivimos todos en Guayaquil, sabrán que uno de los detalles, frente a otras ciudades, inclusive, de otros países, que siempre ponen rejas, ponen, ponen, vamos poniendo una puerta multi-lock, ponen una tranca, todas esas seguridades, que están acostumbrados, estamos acostumbrados, Guayaquil, urbanizaciones cerradas, con, entonces, todo eso, son seguridades, que se van agregando, el mismo concepto de seguridad, pero aplicado, a lo que viene a ser, el mundo informático, la tecnología de la información, ok, entonces, aquí viene algo interesante, vamos a mover esta ventanita, ok, ok, entonces, aquí viene, en qué conforman, este, este, estos roles, dentro de la ley orgánica, protección de datos, aquí en el país, tenemos al titular, titular, es el dueño, el propietario, yo soy el dueño de mis datos, yo lo estoy colocando, ¿quién es el responsable del tratamiento? vamos a tomar ejemplo la clínica, que es un ejemplo muy básico, y muy común, el responsable del tratamiento, tendría que ser la clínica, él está responsabilizándose, que yo estoy, está recibiendo mi información, mis datos, hay un encargado del tratamiento, este encargado del tratamiento, ¿sí? tiene varias figuras, por eso es que se la analiza, se hace una auditoría, para analizar, como expliqué hace un momento, podría ser el departamento de TI, o el sistema, o la plataforma, o el que gestiona esa plataforma, dentro de esa clínica, o si esa clínica, tiene un servicio de outsourcing, con alguna empresa, que le presta la subplataforma, entonces, automáticamente, el encargado del tratamiento, podría ser esa empresa outsourcing, o el departamento de TI, o el que tenga, el que esté teniendo, esa información, hay varios ejemplos, que nos podemos poner, tomando en cuenta, el ejemplo de la clínica, y el destinatario, al final, es el que está consumiendo, ¿sí? El que está consumiendo, el que voy a, voy a revisar en este momento, la radiografía, voy a revisar el examen de sangre, voy a revisar, entonces, ese es el que consume la información, esa persona, tiene también, hablando ya de forma tecnológica, se maneja lo que se llama niveles de privilegio, que mencioné hace un momento, entonces, esos niveles de privilegio, tenemos que saber, qué acceso tiene, y qué puede ver, inclusive, hasta qué puede imprimir, ¿sí? Entonces, entramos a un asunto, bastante delicado, de esa información, y los, los, los posteriores, cinco, seis, siete, al final, mejor dicho, puedo explicarlo, pero, el cinco, autoridad, autoridad de protección, de datos personales, es, prácticamente, a nosotros, quién es el que está, qué autoridad es la que está, rigiendo eso, obvio, en este momento, la tiene la, la dinardad, perdón, ya, eh, y que inclusive, entidades certificadoras, son las que van, a poder validar, este tema, de la ley orgánica, porque a partir del 26 de mayo, todos, deberían, cumplir, si es un debe, no un debería, o sea, ahí viene la pequeña, la, 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 la gran, el gran detalle, que algunas personas lo desconocían, ojo, que no importa la magnitud del negocio, ¿sí? Entonces, tienen que cumplir con todo eso. Y séptimo, delegado de protección de datos personales, famoso, BPD, ¿sí? Eh, este señor, eh, inclusive es un abogado, la figura es un abogado, que tiene que estar, él, pendiente, de que, esa información, ¿sí? esté siempre protegida, y la empresa, obvio, con un, o un cumplimiento, con una auditoría de cumplimiento, y, y validarla con un estudio jurídico, eh, ayuda a que ese estudio jurídico, él, eh, prácticamente maneje esa figura de delegado, pueda ayudarles a ustedes a cumplir con esta ley. Evitando de que alguien, perdón, ponga una denuncia, mi información salió automáticamente de ese, de ese lugar, y, y pueda, pueda existir algún problema con respecto a eso. Ok. Entonces, la responsabilidad de las organizaciones, ¿qué es? Garantizar el cumplimiento de la ley, en relación con el tratamiento de datos personales, implementar medidas de seguridad adecuadas, prácticamente, las empresas en Ecuador, entrarían en algo, que no han estado acostumbrados, hablando de medidas de seguridad adecuadas, que es, manejar normativas de ciberseguridad. Hay varias, ya les mencioné unas cuantas. Por ejemplo, hay una normativa llamada COVID, con T al final, por si acaso, y con B labial. COVID es una normativa, hace muchísimos años, y tiene una parte de control, es de seguridad de la información. ¿Sí? Por ejemplo, pero COVID se la usa en las empresas, para manejar gobernanza de TI. Entonces, cuando entramos a esos, a esos tipos de normativas, que se desconocían, tecnología de información, que muchas empresas las desconocían, siempre han existido, entonces, ya se ven obligadas a implementar, y llevar un control con eso. Notificar incidentes de seguridad, a las autoridades reguladoras, como tal, obtener el consentimiento, de los titulares de datos. Por ejemplo, una empresa, tal a la cual yo me llamé, para un servicio, recientemente, ya tenían en su grabadora, diciendo, su información, que había ingresado a mi cédula, puede ser, podemos usar su información, me pedían, podemos tener el consentimiento de usted, o no lo tienen, yo en mi caso, como recién estaba abrigando un servicio, puse no, no lo tengo, porque no tengo ningún contrato firmado con ellos. Fue transparente, continué con mi proceso, para conocer el servicio de esa empresa. Designar un responsable, de protección de datos, que es el delegado, de protección de datos, tiene que haber un responsable, esa es una figura legal, que tiene que estar declarada. Y cumplir con lo que indica la ley, sobre transferencia de datos personales al exterior, eso también, hay unas cláusulas especiales, con el tema del exterior. Como le digo, es muy amplio, pero todo eso se toma en cuenta, en el momento en que se analiza, según los procesos y movimientos de la empresa. Entonces, regresando, y ahora sí, un poquito, ya tocando el tema de ciberseguridad, ¿qué medidas de seguridad se deben implementar? Vemos aquí el modelo de defensa de profundidad, de otra forma, ya no con, son varias capas, pero, bosquejado, como ustedes pueden ver, donde, el rectángulo más grande externo, la capa externa, maneja políticas y procedimientos, y obvio, la concientización como tal. Entonces, si yo no tengo un manual de políticas, de procedimientos, de seguridad de TI, yo no puedo llevar un control de todo esto. No, yo solamente, como empresario, adquiero tal software, tal plataforma, porque, porque a mis técnicos les pareció muy práctico, pero no hay un proceso. Así que, ahora las empresas vamos a entrar en manejar procesos, y especialmente en el tema del EOPD, manejar procesos de datos. Esas auditorías exclusivas para datos, se asume que el resto de información, obvio, si se encuentra alguna anomalía, se la va a decir, pero el resto de procesos, se encuentran regidos bajo normativas básicas de seguridades. Entonces, si una empresa dice, no, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un escaneo total, de todos mis procesos, de cómo estamos trabajando con el mundo de la seguridad de la información, bienvenido sea. ¿Ok? Porque al final, ya aplica normativas de manera general, pero en este caso, el EOPD está centrado solo en datos. Como ustedes pueden ver, la capa, seguridad física, ahí viene el perímetro de red, red interna, host, application, la aplicación, y datos. ¿Ya? Entonces, en esta gráfica, que es muy interesante, se muestra cada uno de las flechitas, muestra las posibles técnicas, o estrategias, estrategias, o herramientas, que pueden ser usadas en cada una de las capas, como ustedes pueden ver. ¿Sí ven? Vamos a poner un ejemplo a nivel de host, controles, contraseñas, estándares de endurecimiento, se refiere a hardening, que es asegurar el equipo, parches de seguridades, lo que es prevención de intrusos, a nivel de equipos, anti-malware, un ejemplo básico. Acá hay en red interna, todo lo que está relacionado con redes, ¿sí? Inclusive el IDS, IPS, que es una técnica que actualmente está dentro de los firewall. Acá está la parte de firewall, el perímetro de red. ¿Ok? Y ahí, si comenzamos a hablar, entramos al mundo técnico realmente. Pero, todas estas técnicas se manejan en todas estas capas. Por eso es que es importante identificar, ¿qué procesos de datos tienen ustedes? Es identificar qué procesos, si es necesario, otros procesos que manejen la información de esos datos, y saber hasta qué punto están cumpliendo con esta normativa. En manejo de incidentes, siempre se han manejado prácticamente tres capas. Perdón, tres áreas. Primero, preparar el ambiente, planificar, identificar, ¿sí? Detectar durante el ataque, detectar, hacer pruebas, hacer análisis. Ahí vienen expertos, ¿sí? Para dar, inclusive, reconocer qué es lo que está pasando en la información que viaja en ese momento. ¿Qué está pasando? Si, por ejemplo, ¿con qué usuario ingresaron? ¿Quién puede imprimir? Inclusive un reporte. Parece tan simple, pero, porque yo puedo imprimir el reporte y me lo llevo. Y ustedes saben que ahorita hay aplicaciones con celular que puedo tomar una foto a un papel impreso, porque inclusive entra el tema papeles. Si, no solamente es data digitalizada, es documentos. ¿Por qué? Porque son datos. Entonces, yo puedo coger una aplicación, estas aplicaciones celulares, y capturar la información y ponerla, y pasarla digitalizada. Así de sencillo. ¿Ok? Detectar y, por lo tanto, responder. ¿Cómo respondemos frente a ese incidente? Entonces, todo esto es parte de la gestión de incidentes de la ciberseguridad. Entonces, aquí venimos con el ejemplo que mencioné hace un momento. El ejemplo que estaba por WhatsApp, es un consultorio médico. Este consultorio médico recibe un mensaje de una farmacia. Perdón, no me expresé mal. Este paciente sale, este consultorio médico, y este paciente le llega un mensaje de una farmacia al paciente, diciéndole, usted ha visitado al doctor con su receta tanto, y nosotros podemos hacer un descuento del 20%, porque tenemos esos medicamentos en promoción. Entonces, el paciente, sorprendido, dice, ¿pero cómo supieron que yo salí en este momento del consultorio de este doctor? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El paciente le comunica al doctor. Ojo, el doctor de ese consultorio me lo compartió. Y le comunica y enseguida gestiona el médico y diciéndole, mire, me han pasado esta captura de pantalla, necesito aclarar este tema, ¿qué es lo que está pasando? Había sido que como este médico tiene su servicio de recetas de pacientes en la nube con una empresa privada, entonces, esta empresa coge la data y se la hace convenio, obvio, con farmacias, hay que ver con quién más ha logrado hecho el convenio, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el paciente no le ha dado consentimiento al médico ni el médico le ha dado consentimiento a la empresa privada que pueda hacer lo que sea con esa información. Por lo tanto, el médico dice, por favor, solicitud inmediata, se elimine este tipo de mensajes, lo cual le considero una invasión a mi privacidad de pacientes ya que veo que tiene acceso a mis recetas que están numeradas. Es grave, es gravísimo. Entonces, obvio, la empresa pide disculpas y posterior, para que tengan conocimiento de estas situaciones. Entonces, comparte justo todo este tema que comenzó a proliferar mucho más en el mundo de la ciberseguridad. A partir de la pandemia, por eso puse este mensaje del CTO de Salesforce, que es un CRM, también mundializa la transición al trabajo en remoto, implica nuevos retos de seguridad y es importante que los gobiernos de la empresa formen a sus empleados. Me gustó esta frase y la pongo en esta presentación porque a veces nos centramos donde que la data le pertenece al departamento de TI de sistemas como se manejan en las empresas aquí en Ecuador o que es responsable es el que ingresó la información en el recurso humano, en la contabilidad, la contadora no subió bien a la plataforma, no subió al portal SRI, pero al final del camino toda esa data somos todos, somos responsables o corresponsables de esa información porque si mañana en alguno de los procesos y todos sabemos que un ERP que es un sistema de recursos de los que manejan casi todas las empresas actualmente tienen un ERP, en su sistema contable, en su módulo contable, perdón, en su módulo de compras, en su módulo de inventarios, cualquiera, va a existir una problemática que es que hay la manipulación de un ser humano que puede coger y puede ver información que es muy delicada. Antiguamente estábamos acostumbrados a que no importaba, ¿sí? Cuando hace más de 20 años, bueno, 24 años más o menos, fui administrador de red en una empresa, yo podía ver todo, confiaba en mí, no pasaba nada, qué bueno, pero ese no es el procedimiento, no es que confía en la persona, ¿sí? es muy delicado porque hay un proceso de seguridad a nivel de todo. Bueno, gracias por esta invitación, somos Blue Talon Group, Academia Hacker Consulting System y el Ixicorp, les agradece por habernos, a la Cámara de Comercio Weequil, por habernos invitado, ¿sí? para poder brindarles esta explicación, ¿sí? Ya estamos trabajando en algunas empresas con este tema de la auditoría y es un tema que todos tenemos que concientizar. Gracias. Rainer, muchísimas gracias por tu intervención, la verdad que hemos aprendido muchísimo y es tan importante el tema de proteger los datos. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través del chat que en este momento te voy a leer. Igual, invitamos a los participantes que aún tengan una duda que puedan colocar sus preguntas en el chat para ser respondidas en este momento. Ok. Nuestra primera consulta es, ¿cuáles son los principales tipos de cyberataques? Ya, en este momento el que le idea era justo lo mencioné hace un rato es el phishing, bueno, el ataque como tal es el phishing usando ingeniería social. La ingeniería social es una situación en la cual por cualquier medio, sitios web, comúnmente son correos electrónicos, hoy en día son propagandas que hasta llegan por WhatsApp diciendo, usted, estamos buscando empleados por 300 dólares y se le haya llegado eso, a algunas personas le ha llegado a ese mensaje. Entonces, esos son los principales comúnmente ataques. El asunto es que en todos esos ataques, al aprovechar la vulnerabilidad del usuario final, ¿sí? Puedo, en ese momento, meter cualquier cosa en la computadora, en su celular, y una de las cosas que comúnmente están haciendo y que cogió fuerza hace algunos años atrás, recientemente realmente, creo que en la pandemia cogió más fuerza, fue el ransomware. Ransomware es un malware como tal, cuando hablo de malware es como antiguamente se le conocían los virus, pero virus es parte de un malware, si el malware son, es el nombre general de todas estas categorías, virus, troyano, gusano, todo. El malware ransomware, la categoría ransomware, es mortal. Es decir, llegar a un ransomware a un equipo, lo primero que hace, hemos visto en empresas, a veces, no es de uno, pero créanme que entra en una situación de ver cómo le cifran, si cuando digo cifran, como la gente dice, la jerga tecnológica, encriptar, entonces cifran la información y lamentablemente el asunto no es el cifrado solamente, sino que ya la información quedó totalmente expuesta, porque antes de cifrar lo que hace el hacker es coger la información, llevársela y te la cifra la que vio, saca una copia. Y ya en ese momento su información quedó totalmente expuesta y cae el tema de la ley orgánica, porque ese hacker, obvio, tiene la información no cifrada y puede coger y venderla en el mercado negro. Correcto. Tenemos otra consulta que nos hace Bárbara Romero. ¿Cuál es exactamente la función del delegado de protección de datos y en qué implicaciones legales tiene dentro de sus funciones? Bueno, el delegado de protección de datos realmente es una figura que la otra vez he conversado con algunos abogados, porque hay algunas partes muy legales, decían que tiene que ser alguien externo, no puede ser interno de la empresa. Tiene que ser un abogado externo porque tiene que ser alguien neutral y él es el que está pendiente de que, por eso que este tema de la parte de legalizar, obvio, tengo que hacerlo con un estudio jurídico, con un grupo de abogados para poder dejar todo en orden. Este delegado lo que va a hacer es que va a estar pendiente de que la empresa esté cumpliendo con estas normativas, esté cumpliendo con todo lo que ellos están diciendo que se están cumpliendo con la ley orgánica y es como una especie de intermediario entre la organización, es decir, entre el grupo de gobierno que está manejando la ley con respecto a la empresa. Entonces, un delegado de protección de datos. Perfecto. Tenemos otra consulta. Sí, tenemos otras consultas. Diana Kiyumba, ¿qué justificaciones legales debe tener una empresa para las entidades de control? Justificaciones legales. Bueno, realmente lo que se hace en estos casos es que nosotros llenamos una un formulario que se van, vamos analizando que están los criterios relacionados con la ley orgánica que se estén cumpliendo. Entonces, ¿qué hace el estudio jurídico? Es legalizar, avalar que eso se está cumpliendo en todos sus ámbitos, por eso que entra en un equipo de trabajo entre la parte legal con la parte tecnológica. Sí, no, no, pero obvio que todos lo vemos más como legal porque lo que queremos es cumplir y que nos validen. ¿Sí? Entonces, perdón, entonces, en esa combinación legal-tecnológica hace que el tecnológico le dice, si está cumpliendo, está cumpliendo con toda la ley, ¿ok? Entonces, el legal valida eso, por lo tanto, esa sería la... Correcto. Tenemos otra consulta, el uso de aplicación para identificar llamadas ayuda a ver llamadas de estafa. Bueno, realmente, en primer lugar, estas aplicaciones, ya hablando como usuario final, ¿sí? Como tecnológico de usuario final también porque manejo la misma figura, las dos figuras, estas aplicaciones son buenas, ¿sí? Pero tienen que... El objetivo es minimizar, y regresamos a uno de los ítems que hablábamos, el GDPR, es minimizar el impacto que pueda tener una llamada telefónica de un número desconocido. Yo, personalmente, manejo, no por hacer marketing por ese caso, pero manejo TrueCaller, me lo recomendaron algunas personas, lo probé, lo intenté, me gustó, no sé si hay otro mejor, pero todas las llamadas me llegan con el nombre, todas, solamente una, una no me llegó y me quedé, ni siquiera contesté, ni siquiera sabía quién era, no contesté, entonces, realmente, más que la aplicación, la aplicación ayuda a minimizar el golpe, no es que es, ay, la aplicación me lo dijo, no, sino que me ayuda y ahí viene un poco de criterio, dice, no, si ya siempre me reconoce los nombres y no apareció uno, ni siquiera lo reconoció, ni para qué contestarle, puede ser un chip nuevo, puede ser un chip nuevo que es muy probable. Correcto, tenemos otra consulta, buenas noches, alguna app u opción configurable en el celular para robustecer el guardado de información del mismo. Ya, vamos a ver, comenzamos aquí a hablar de aplicaciones con exactitud, no tengo ahorita presente algún app, pero la información de los, se recomienda, en primer lugar, que el celular esté sincronizado con la nube, en primer lugar, el sincronizar, la sincronización, de ley la va a ser, voy a poner un ejemplo, si es Android con Google, si es Mac, si es un iPhone con Mac, ok, y va a almacenar la información, todo, contactos, todo, entonces, si ya mi información como todo en seguridad se maneja con capas, con niveles, perdón, me parece mal, con niveles de seguridad, entonces, si yo sé que mi teléfono es muy sensible, ¿verdad? datos muy sensibles, entonces yo elevo la seguridad, entonces no solamente tengo sincronizado, sino tengo puesto opción de contraseñas con voy a dactilar, con formas, numeritos, ¿sí? como claves, PIN, que se le dice, entonces puedo hacerlo de esa forma, o si no, ya es muy crítico, hay opciones, inclusive de rastreo de los celulares, es decir, ya puedo hacer muchas más cosas, pero una aplicación específica, realmente, no, porque al final va a depender de la marca y el modelo del sistema operativo de celular, entonces, por ejemplo, si tienen Microsoft, Home Mail, OneDrive, se sincroniza todo en OneDrive, pero comúnmente como trabajamos con Android, la mayoría se sincroniza a un Google Drive, entonces, si mañana me roban el celular, algo pasó, lo primero que hacemos es cambiar contraseñas, como ya sabemos que está bloqueado algunas cosas, no importa, ya, cambiamos contraseñas y todos estos dispositivos en las aplicaciones en las aplicaciones de la nube se encuentran registrados, no sé si usted entraba a veces a Google, usted ve su teléfono registrado en Google, ¿sí? que lo que hace es desvincularlo, entonces, en ese momento Google se está quiere eliminar todo lo que está en el celular, elimine todo, prácticamente autodestrucción, así es, perfecto, son teléfonos, la última consulta que tenemos es de Diana y Yumba, ¿qué va a enviar a mis clientes para que sepan que sí manejo correctamente sus datos? Ya, primera cosa que se está haciendo es darle esa confianza, porque el asunto ya es una relación de confianza con el cliente, se recomendaría, siempre todo esto se hace con comunicados, comunicados a los usuarios y aparte de eso, cuando usted va a manejar los datos va a tener obligatoriamente que consultar si usted autoriza, vamos a poner a la empresa, a la clínica que pone el ejemplo en su momento, usted autoriza que pueda tener el consentimiento de mis datos, pueda manejar el consentimiento, entonces es la primera pregunta que una empresa tiene que decir, ¿maneja el consentimiento sí o no? y eso queda registrado, entonces si algún, es más o menos parecido, voy a poner un ejemplo más real, cuando mis hijos tuvieron un vacacional recién y me mandaron un mensaje diciendo ¿podemos usar la imagen de sus hijos o algo por el estilo? lo mandaban a todos los padres para las fotos de la promoción del vacacional, entonces uno daba el consentimiento sí o no, entonces ese mismo concepto se manejaría en esta figura de las empresas hacia los clientes y publicar en cierta forma por ejemplo algo muy bueno es cuando yo ya estoy certificado con normativas reales ¿sí? entonces esas normativas me da al cliente le da una tranquilidad ¿sí? entonces como a su rato mencioné la certificación que se llama BASC que tiene una sección solamente de ciberseguridad nosotros hacemos esa auditoría por ejemplo y analizamos eso ¿ok? entonces eso le da tranquilidad a que esa empresa internacional está vendiendo sus productos su cadena de producción está todo en orden y en la línea de ciberseguridad está cumpliendo entonces las normativas o certificaciones ayudan a las empresas bastante ¿sí? como el tema de la 9001 para procesos perfecto la verdad nos ha quedado súper claro muchísimas gracias por haber respondido a todas las preguntas Reiner la verdad hemos aprendido mucho acerca de cómo proteger los datos y proteger también los datos de nuestro negocio de nuestros clientes que es muy importante agradecemos una vez más su participación en este evento esperamos su presencia en nuestras próximas actividades los invitamos a seguir en nuestras redes sociales para que estén informados muy buenas noches a todos muchísimas gracias por haber participado de este evento muchísimas gracias Reiner un gusto haber compartido esta noche con ustedes de igual manera gracias muy amable hasta luego gracias gracias